Que le meto violento y soy liricista, esta chambita es con mi vista, mía Por eso es que me voy a vacilar la vista Y que lo que la gente que me haga puya no busque que lo destruya Y que contribuye en el rap pa' seguir metiéndole Voy encendiéndole el polvo en la cara a la hora de improvisar Yahoo, tengo la actitud y la similitud Por eso es que le meto bien Para que tú veas que le meto el huevo por wifi y por bluetooth Pero no con esta chamba que se le ve bien Así que vacila, yo voy a improvisar Y el que se vacila el pincel que me levante la mano Hermano, esta chamba y la similitud Bueno, te voy a aclarar a la vera Esta es conmigo y está todo Así que, 45 segundos Parabéns, parabéns, parabéns Pa' mentiza, escucha papá Así mismo, buen trombo De un antropo poniéndote a rodar Mi marijito como un trombo No entiendeme que me entiza en eso de una improvisa Este tiene dos cabezas y ninguna la utiliza Deja un buquete loco Deja un buquete loco Deja un buquete loco Antes de estar contigo, entro pa' la noche y me toco Porque me da la guía en esto, yo tengo el talento Tú no me inspiras ni siquiera malos pensamientos No le pido que me entiza en eso de una improvisa femenina Y represento a Venezuela Al que le guste bien, pues vine pa' Maracay Mejor me disculpas que ya me mandé por ahí Tiempo ¡ wanna' inino! ¡ Mira, mira! ¡ Sami rita! ¡¿ Seis querando lo que dijo ahorita?! ¿Va la amigos? Siento con pivita Siento con pivita Siento con pivita Siento con pivita ¡ 45 con pescisa! Tiempo Me disculpas que me disculpas que ya no lo pido Me disculpas que ya no lo pido Ese me dice hola de iguana, coño empieza a relajarte porque tú a mi rima compañero te manda a paparte si, ver acá, baby mi amor, te voy a regalar una flor porque me dueles a formol ¡Pero te estupes a la mesa! ¡Pero te atrapas bien! ¡No quiero ningún padre! ¡Pero! Bueno, la mitad claro que la saco con mi vida Yo se acabo de esa mitad, que soy mi madre chichita ¡45! ¡A la madre! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale! ¡Ajá! ¡Gía! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Yo sí tengo dos cabezas, las utilizo porque no soy uno Una la utilizo para rapear y la otra va para tu culo Te estoy usando claro que eres femenina, te juro que no quería partir de la vagina Pero no sé, y palito no es doctrina Esta chamaroteza de vestido se combina Por eso es que le meto a violencia y da grima Te voy a meter el culo en la boca y vas por la narima Pero para abajo, entiende que te encajo Esto no es un relajo, tú, pero vas para abajo Háblame claro que yo no soy panachín La tipa más a la bola de king Mi king, si quieres me dices algo Fueres una femenina, ya sé que es de cabalgo Pero te lo juro que... ¡Escó! ¡No! ¡No, no viene el tubo de ahí! ¡No, no, no viene la otra y la otra y la otra! ¡Éscica! 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 ¡ésscica! ¡Figel! Mississippi ¡OK! ¡Cumbre! ¡Sí, sí, sí, sí! Sí, yo te voy a ganar porque soy tu amigo Peleaste con el peine y te castigo Dime qué pasó, yo llegué y fló, fló, fló Te voy a detonar aquí como una glow Ah, no lo es que lo hago con grosería Es que ya llegaron los de la lía Te ganó con la práctica y con la teoría Ella está viviendo y así, pero en el fondo es policía Ella está clara, metropolitana Pendiente de montaza y pícame la banana Le voy a decir que no sé si tienes hermana Tu hermana larga que le meto y que te manda ¡Tiempo! ¿Me llevo? ¿De hora tengo policía? Cuarenta segundos, abro, tiempo Yo, yo, bien, tú mamas lo que te abajo del ombligo Tú me dices policía, pero siempre fumas conmigo Entonces yo no te meto porque la gente es así ¿Quién le dijo a este maldito, ñero, y que era un esí? Primero, maldito, yo no me prometo, yo no soy jesquero Aperta de esa peluca, que pareces un piedrero Tú no te consiguen, esto es barro como bombero ¿Tú crees que esto va a representar al país entero? Tú me dices, ¿qué es lo que tienes tú? Mi hermana es lesbiana, hay cuadra más evas que tú ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo!